¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Ghost of Tsushima. Me acaba de surgir una duda. ¿Cuando acabe el acto tendré libre movimiento para hacer todas estas cosas o no? ¿Por qué? Porque quiero ir directamente a tiro hecho, a las ubicaciones. Entonces voy a ir al relato de Ryuzo, pero ¿me sabe la duda de si eso se perderá? Creo que no, pero no lo sé. Vale, puede morir también. Grande, acabamos de descubrir una cosa. Acabamos de descubrir que puedo morir si salto como un puto loco, ¿vale? Esa es otra cosa importante que no sabía, que bueno, que es importante conocer de un juego porque yo no lo sabía como tal. Entonces me gustaría o me hubiera gustado haberlo descubierto de otra manera un poco más loco, que no me he caído de tan alto, ¿vale? Que era una piedrecita de mierda en el que te podías haber reparado. ¡Los puta! Vale, me curo. Vamos al sitio ya, que parece que estoy ahí. ¿Dónde está la zona, el viento? Vamos a ir directamente al cementerio. Vamos a hacer la misión, vamos a ir a las misiones. Estoy pensando si hacer el platino offline, ¿vale? Por aquí se va a Roma, así que vamos por aquí. Por ahí puedo subir, pero no sé. Voy a seguir por abajo. ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces? Caballo parece un canguro en vez de un caballo. Vamos. Ahí hay hippies, ¿no? Estoy pensándomelo, ¿eh? Si enfrentarme o no, ¿eh? ¿What? ¿Qué co... ¡Cobre el loco! ¡Puta tonto! ¡Sí, he esquivado, tío! ¡He esquivado, loco! ¡Qué falso, tío! Ya no, tío. ¡Estoy esquivando! ¡Madre mía, tío! Estoy esquivando al puto círculo, tío. Se mueve como el fucking culo el puto... ...samurái de mierda, tío. ¿Cómo puede moverse tan mal y tan lento, tío? Me gustaría enseñaros el mando, joder. Me gustaría enseñaros el mando. Me estoy moviendo, me estoy yendo al círculo para esquivar. Y no esquiva, tío. Hace lo que le da la fucking gana, tío. Aquí hay un hippie. Haciendo lo que le da la fucking gana, tío. En vez de esquivar, compadre. No lo entiendo, tío. No lo entiendo, bro. Venga, salta. Muérete. ¡Ah, por culo! Venga, ¿dónde está Ryuzo? Tú me lo marcas. ¡Manda narices, tío! Le da uno al círculo y no esquiva, loco. ¿Quién está aquí preparado para robar algo de comida? ¡Let's go! Vamos a hacer un pequeño salto. Vamos a engañar a la peña, ¿no? Solo los hombres que pueden luchar. Pero estos están, ¿faméricos o enfermos? Esperamos lo suficiente para el asalto. El plato de Ryuzo. Ryuzo. Vamos a intentar robar un poquito de comida para... Para que se unan a nosotros, básicamente para reventar, para destrozar. Y me estoy pensando en hacer algunas secundarias, porque soy un poquito de viruchino, soy un poquito débil. Ahora mismo no hago ni un poquito de pupa, y eso no está nada bien. El faro de Xuxux, destruye la alarma del faro. ¿Dónde está la alarma del faro, tío? Tiene que ser algo de allí arriba, ¿no? Me imagino, ¿no? Vale, pero ¿se puede romper? ¿Se puede romper así o cómo? ¿Cómo la rompo entonces, tío? Es así, supuestamente, ¿eh? Es que encima me han puesto flechas. Es decir, es que tiene que ser así, tío. No lo entiendo. No lo entiendo, tío. No lo entiendo, tío. Es que no lo entiendo. Las misiones están mal explicadas, ¿no? ¿Cómo destruyo yo la alarma del faro, tío? No lo entiendo, loco. Destruye la alarma del faro, pero ¿cómo? Está tocando la moral. Me cago en mi vida. ¿Qué cojones? Flecha. ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago, loco? A ver, ¿cómo? ¿Qué hago? Nada, toca... Toca subir por aquí arriba, tío. Pero, joder, pensaba que... Entonces, ¿para qué cojones...? ¿Para qué narices me ponen flechas, tío? No me pongas flechas, loco. Si no las voy a poder utilizar, es que... Es como en plan, como diciéndote... Aquí tienes que utilizar flechas, loco. Joder. Dime eso, tío, y yo voy directamente, tío. Tiene el faro, vale. Perfecto, ya vienen ellos. Yo imagino que desde las alturas con el... Con el arco voy a poder ayudar bastante. Creo. ¡No! ¡Le doy a mi compañero, bro! ¡Pum! ¡Me reviento! ¡Qué malo soy, tío! ¡Me lo llevas, crack! ¡Reventado! ¿Hay alguien atrás? No. ¡No! ¡Me cago un... ¡Te lo reviento, eh, perro! A ver si lo puedo romper. ¿A dónde cojones se rompe, tío? A ver, tío, foto no. Le he dado dos veces... Le he dado dos veces a la vida. Voy a matar... A flechazos. Hasta de lejos... Es capaz de cubrir ese... WTF? Voy a lanzar un kunai, ¿eh? Vale, el kunai no va a hacer un carajo. ¿Estás quieto ya, crack, o qué? ¿Qué cojones me ha dado, tío? Me cago en mi fucking vida, hermano. Voy a buscar a alguien que me dé un poco de esencia de esa rara. Necesito esencia, tío. No, aquí no me puedo ir. Necesito esencia, tío. No tengo ahora mismo nada. ¿Vlechas? Vale. Inmunición. De todo. Me va a matar. Vale, no puedo. Eh, aquí al lado parece que hay un hippie. Hostia, parecía que había un hippie. Vale, inmunición máximo. Acá está, este es inmortal. Voy a dejar que me ayuden los hippies con los que estoy. Y aquí da munición, pues bueno. Flecha, flecha, flecha y ya está. Flecha está puro y duro. Vale. Vale. Pero no hago mucho, tío, la verdad. Es que si tuviera un poco de vida... Si tuviera un poco de vida, podría haber hecho algo más. Pero es que ahora mismo tenemos muy poca vida, tío. Es que aquí se ve esto amarillo, pero no puedo recoger esencia, tío. Es que tengo la sensación de que recojo poca esencia, tío. Necesito más esencia, tío. Ahora que no estoy haciendo bien o no estoy entendiendo el fucking menú... Vamos a lootear todo esto. Sigo necesitando esencia. No hemos muerto de milagro, pero... ¿Puedo llevar el dinero? No hay ningún problema. No había ningún problema. ¿No había ningún problema? No hay nada. No hay nada. ¿Vale? No hay nada más. ¿Cuándo? Lo que he aprendido. Ha, lo que ha estado... Siguiente, es donde no hay nada. Creamos una olla lo mismo. Y eso. ¿Fuera? ¿Qué pasa? ¿Fuera? ¡Fuera! ¿Nosotros, UK, estamos hablando de un joven? ¿Fuera? ¿seyó no? ¿Quién uno? ¿Quién es un poco más? ¿Fuera? ¿Fuera? ¿Quién es una busa? ¿Quién es que hubiera un poco más? Vemos a que nos enfrentamos, vale. ¿Veis como hay ahí? Vale, va a haber que atacar abajo, eh. Los mongoles tienen botes pequeños en la playa. Podríamos robar uno, pero tendríamos que atrasar al ejército. No tengo vida, tío. No tengo una mierda de vida, hermano. Me hacía dos obstáculos y arquero. Un ataque frontal sería suicida. Hay mucha gente, tío. Hay mucha gente. Una flecha de arma detonaría en eso aspeciado. Vale, quedadíamos. De aquí arriba. Vamos a ver que no es el rico. Se centrarán en ello mientras robamos el barco. Vale. Vale, baja los riscos. Let's go. Vámonos. Vamos a ver una cosa, porque... Porque el arma y eso se puede mejorar. Vale, necesito hierro. Este es perfecto. Sí, porque se mejora con bambú. Mejora artesanal. Ven en el mapa. Vale, aquí se puede. Vale, perfecto. Ya sé cómo mejorarlo. Pero hay que ir al sitio adecuado para mejorar el arma. Pues ahora después nos acercaremos por allí para mejorar el arco. Ya están atacando. Distracción. Y ahora que llega hasta el remo, ¿no? Ahí te lo voy a matar. Bueno, espero que me valga como muerte. Lo mismo, si nos ven... No nos vale. ¿Qué haces, loco? ¿Nos vamos o qué? Pero y mi compañero, y Rizu. ¿Y el fucking Rizu, tío? No entiendo nada, tío. Es del juego, loco. ¿Qué cojones le pasa, tío? No estoy entendiendo nada, tío. ¿Y mi compañero, loco? Es que no entiendo nada, tío. Me cago en mi vida. O lo mismo lo he hecho yo mal y no he ido por el lado adecuado. O eso coge perla, o por qué. No entiendo nada, tío. Las misiones son súper extrañas, loco. Tengo una sensación de que las misiones son cuadriculadas. Tienes que hacer lo que ellos quieran por cojones. No hay flexibilidad, tío. No hay flexibilidad en cuanto a poder hacer lo que tú quieras, loco. Eso no me mola, tío. Yo quiero hacer lo que me salga de la... Dice. Chito. Nada. Ahora tiene que pasar algo, si no, no entiendo nada. No hay nada tampoco. No hay nada tampoco. Vale, acero, perfecto. Ah, acero no, perdón. Me le he ido mal. Cuero, perfecto. A mi compañero. No veo un carajo. La cámara está como el culo. No me están dando esencia, tío. Es que no lo entiendo. ¿Por qué no me dan esencia, hermano? ¿Por qué no me están dando esencia, tío? Menos mal que hayas reventado a ese la cabeza. Si no, no había manera, ¿no? Reventar la cabeza a ese también. Joder, tío. No me mola nada, tío. Me están dando muy poca esencia. Algo estoy haciendo mal, tío. Porque me parece que me están dando muy poca esencia, tío. Noto muy poca esencia. No, no me jodas, eh. No me vayas a matar ahora, tío. Es que me cago en tu nación, eh. Que tengo un kunai. ¿Te lo tiras? Joder. Ha aprendido la postura del agua. Me encanta esa, tío. Esa yo creo que va a ser un poco más eficaz para la lucha. Porque la verdad que... Que ahora mismo... Jodido, eh. Creo que esa va a ser un poquito mejor. La postura del agua es muy efectiva contra la de escudo. Claro, tío. Joder. Estaba claro, coño. Es que, tío. Muy mal. Técnica aprendida. Ok. Triángulo, triángulo, triángulo. Triángulo, triángulo. L2 para cambiar de postura. No, tío. L2, no. A ver. Voy a curar. L2. Ah, perfecto, tío. Ahora lo pillo. Me gusta. Perdón, que te reviento. Perdón. Me cago en mi puta madre, tío. Vaya mierda, tío. No me mola nada, tío. Los combates, loco. No, no. No me gusta cómo se termina de mover, tío. No soy manco, tío, en este tipo de juego. Pero es que se mueve muy mal, tío. No me mola nada cómo se mueve y eso. Porque hay 2.000 contra nosotros, tío. No lo entiendo. Vale, ese medio roto. Este a punto de romperse lo rompo también. Vale. El kunai rompe a 2. Vale. Perfecto. Venga, hombre. Vale. Rompo el escudo. Vale, hombre, tío. Es que... Estoy jugando como con poca vida. Me siento presionado, tío. Con muy poca vida y me siento presionado. Que tengo que hacer las cosas perfectas. Si la comida no está aquí, estará en otro barco. Busca aquí. Quiere por el otro. Ten cuidado. Vale, tío. Vale. Tengo vida. Tengo ahora mismo de todo. Está bien. ¿Dónde hay que buscar? Hay que irse por allí, ¿no? Vale. Vale. Esto no se abre, hay que subir. Pero es que me da... La sensación... La sensación no... Yo no lo sé. No veo una pelea muy... Muy lógica. Muy... No lo sé. Vale, este he reventado ya. Estamos abiertos. Muy abiertos, siempre. A lo uno menos. Este también está medio muerto. Perfecto. Tiene que haber más gente por aquí cerca. Con fin a su sufrimiento. Lo reviento. Vale, por aquí... No hay nada. Kunai. ¿Qué? ¿Algo? No. Hay un hippie por ahí, pero... Vale, planes de guerra mongoles. Por orden del K. Enviando a miguelos del norte. Vata, Pertuta. Vale. Como un coleccionable. Son arqueros, no deben de dar problemas. Los arqueros no deben de dar problemas. Vamos a abrir esto. ¿Lo que es? No, 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 no. Es un oso, tío. ¿Por qué lo voy a abrir? Soy gilipollas. Quería un método de distracción, pero no... No me vale. ¿Dónde está, tío? Hay que irse al otro, ¿no? Al otro barco. Vale, en este barco no hay un carajo. Encima, me ha hecho ir para nada. Voy a liberar al oso, pero me voy corriendo, ¿eh? Ahí te quedas, crack. ¿Puedo dispararlo? ¿Podría matarlo? No se le ve la vida, tío. No se le ve la vida. Y no sé si me sale... No se le ve la vida, tío. Por lo tanto, no sé si... Por lo tanto, no sé si... Si se puede o no matar. Me parece ahora mismo absurdo. Vale, vámonos para acá. Me podría haber liberado antes, en verdad. Vamos a acabar con el sufrimiento de este. Para que nos den esencia. Flechas. Encuentra a Ryuzo. Y Ryuzo, ¿dónde carajo está, tío? ¿Veis como las misiones son un poco difusas? Son unas misiones un poco... No, no, no. ¡No! No, tío. Pero si he esquivado. Le da el puto círculo. Me cago en mi vida. Le da el fucking círculo, tío. Me hubiera quedado con él. ¿Qué no hubieras aparecido? Claro que sí. Te tenía agarrado por el cuello. Viendo lo grande que era. Y es donde se acabó nuestra comida. What the fuck. Nos van a incendiar el barco. Hay que saltar del barco. Vámonos, tío. Hay que saltar del puto barco. O eso dicen. Vámonos, tío. Vámonos, nos siguen buscándonos. Hay un buen escondite ahí delante. Vámonos, me traería comida. Y regreso con las manos vacías. Hallaremos otra forma. ¿Cuánto perderé antes? Encontré algo que servirá. Planes de batalla. Claro, encontramos las ubicaciones. Cuéntanos un ministro. En uno hay un mapa. Es algo. Dámelo. Esto lo haremos juntos. Y este es el propio problema. Y yo soy el líder. Lo necesito, Jim. Que bueno, ¿eh? Lo del asalto al castillo Caneda reclutando gente. Es muy guapa. La historia es muy buena. Hay cosas que a mí no me terminan de molar. Es decir, el rollo peleas y tal. Las ubicaciones de las misiones. No las termino de ver compañía de lobos. No termino de verla muy claro, tío. La verdad. Recluta Ronin, sombrero de pajar. Relato de Ryuzo. Esto ya completado. Y encima nos dan... Tu leyenda crece. Y ahora podemos elegir la esperanza del pueblo. Salud máxima aumentada. Menos mal, gracias a Dios. Porque si no me pegan un toque y me revientan. Vale, ya tenemos el kunai. Ya tenemos la bomba de... Bomba de pólvora para lanzar explosivos. Que inflige daño a los enemigos cercanos. Bomba de humo. Bomba pegajosa. Uh, esto es joda. Periño de viento. Para lanzar un cariño de viento y atraer la atención de un enemigo. No. Bomba pegajosa creo yo que podría ser buena. Vamos a ver. Lanza un kunai más. Es interesante. Mantengo uno para comprar. Racha de enfrentamientos. Tras ganar un enfrentamiento... Tras ganar un enfrentamiento un enemigo se precipitará y quedará expuesto a un cuerpo mortal. Vale. Concentración. Calentiza brevemente el tiempo mientras aumenta... Vale. Rueda justo antes de aterrizar para no sufrir daño. Uh, este es interesante. Detecta a los enemigos desde más lejos. Y escucha... Vamos a intentarlo con este. No tengo ya más puntos, ¿verdad? No. Tengo más flores que sirven... Que no sé si sirven para algo. Vale, parece que no. Misión completada, ¿no? Cambia arma de disparo veloz. R2. Para cambiar de arma fantasma. ¿Cómo? Ah, vale. Tengo que cambiar entre el kunai y la bomba pegajosa. Vale, vale. Perfecto. Lo entiendo. Lo entiendo, bro. Vale, pues... Podríamos ir a esta. La forja y el martillo. Y... Y lo dejaríamos por aquí en este vídeo, creo yo. Que estaría... El viento va para atrás, ¿no? Sí. Eso parece. No lo veo yo muy claro. Sí, sí, sí. Nos va bajando la distancia. Estamos bien. Estamos jodidos de vida. Tenemos tres kunai. Que eso también es importante. Pero... Jodidos estamos. No entiendo por qué tengo tan poca vida. Y por qué no se me regenera un poquito. Y hay algo que podamos coger, ¿no? No, vale. Esta flor sí. Perfecto. Ahí también. Perfecto. ¿Estos son... Enemigos? Vale, hay que averiguar cómo entrar. Pues... Vámonos. Vamos a intentarlo de manera... Silenciosa, ¿no? No, no hace falta. No hace falta porque parece... Que no hay nadie, ¿no? No, no, no. Ahora que ha pasado que no hay nadie, tío. No hay absolutamente nadie. O eso parece. De repente aparecen 200 hippies. ¿Están allí? Voy para llegar rápido. ¿Pero qué cojones? ¿Por qué no ataca, tío? ¡Ataca! 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 Alguno tiene que morir. Vale, cojo todo. Vale, hablo con Yuna aquí. Eh, provisiones. No lo he cogido. ¡Viniste! ¿Qué ha pasado aquí y está acá? Junto con lo que le era de Comaxo. Los mongales vinieron hace días. Van a prisioneros. Mataron a los que se resistieron. Los mongales vinieron hace días. Ahora es un gran esfuerzo. No hay que despedirme de los guerrilleros. Entonces, no hay que ir. No, no hay que ir. No, no hay que ir. No, no hay que ir. ¿Ah? No hay que ir. No hay que ir. No hay que ir. No hay que ir. Vale, pues nos va a llevar con el resto. Y parece que habrá que defender. Ah, mira, pensaba. La forja y el martillo. Está muy guapo que se vea esto así, eh. Cuando sale la misión en plan... La misión que es en concreto. Ah, pues mira, las provisiones las he cogido, sí. Sí, las he cogido, sí. Taka no sabe luchar. No tiene ni idea. Ay, hay provisiones, vámonos. Coger todo lo que podamos. Vámonos. Vámonos, loco. Provisiones. Vámonos. Vamos. Vale. Vale. Vale, aquí no vale de nada, porque realmente... Es para que los dioses los protegieran. Lo agradezco. Lo agradezco. Vamos a tener que rescatar ahora. Vale. Pues hay que buscarlo, entonces. Vale, hay un poquito de hierro. Un poquito de nada ya. Provisiones. ¿Y dónde está Yukio? Por aquí. Vale, aquí abajo. Vale, vamos a fallar. Ahora muerto, ¿no? Ahí está. ¿Vale, la guardia de arriba se ha enterado? ¿Qué cojones, loco? Pero... ¿Qué cojones, loco? ¿Qué está pasando, tío? Hay que subir. What the fuck? La han matado, ¿verdad? Vale, tío. Es que... Joder, tío. Es que las misiones... Me tengo que reír, tío. Estoy repitiendo todas las misiones porque las misiones están... Están más mal. Están más mal explicadas, joder, tío. Vaya tela, hermano. Están más mal explicadas, tío. Escata a los rehenes. Estamos de rehenes mongol. Si el enemigo te ve, empezarás a ejecutar prisioneros. Vale, claro. Eso me lo podrías contar antes, ¿vale, crack? No ahora, cuando ya he perdido la misión. Anda, cojones, vamos. Vale, ¿y esta gente no se vienen conmigo, o qué? ¿Os venís, o qué, tío? Vale, tengo que ejecutar primero los enemigos, vale. Lo entiendo. Lo entiendo. ¿Dónde hay enemigos? Aquí abajo hay enemigos. Y el otro enemigo está aquí abajo también. Vale, nos vemos, crack. Máquina. Las misiones las podían explicar un poquito antes, ¿vale? Si no hay... Hazlo loco, tío. Vale, un poquito de lino. Mejorar el vestimenta de Ronin. Vale, disponible. Pero... Atuendo. Ronin. Vale, y se dispone. Y en el mapa, ¿vale? Estaría en el mapa. Perfecto. Son en el mapa. Tienes que ir a esa ubicación en concreto. Y desbloquearla ahí. Así que, bueno. Vamos. Ahora iremos después. Vale, rescatamos a los dos y nos vamos a... Nos vamos a la forja. Ahora tengo que ir a río, tío. Vaya tela, compadre. ¿Que soy la... 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 La putita protectora, ¿o qué? Soy el protector, ¿no? The protector. Venga, loco. Me lleva, me lleva. No, no. No podemos ir hasta el mismo. No. No, no voy a empezar el enfrentamiento. No hay dignidad que valga aquí. Aquí no hay dignidad que valga. No hay dignidad que valga. Ahí está. Está con su puta madre. Vale, uno muerto. El gordo, el que me preocupa. y este reventado vale, ya tengo a las campesinas me parece que la cosa va saliendo un poquito mejor a pesar de que estoy reventado de vida, es que no lo entiendo no, reventados me envía yukio, está vivo si, saca precisa a tu marido ahora por la campesina vale, tenemos que ir a la forja de nuevo pero, pero no soy un demonio, tío, si soy un samurai hijaputa, encima que te salvo el culo vale, necesito vámonos, vámonos ya que nada hace ardiendo, tío, la gente es quiero y polla, que voy a tener que remitir la misión porque salen no tardiendo espero que no, eh que hace loco, ni se te ocurra, eh, crack hijaputa, que ibas a matarla ¿no, cabrón? ¿esto que hace, loco? las van a matar, tío me cago en mi vida este loco, muérete, anda va, tío no pero si me he curado, tío, joder, que más de verdad, tío, que poco me están gustando los enfrentamientos, tío no, me mola nada, tío no me mola nada los combates, tío he curado, no se ha curado, tío, no sé no me mola nada los combates, de verdad lo digo, eh no me gusta nada, tío no me mola nada, tío no me mola nada, tío vale, vamos a ver si podemos vale, ya estoy cargado por lo menos, tío venga, a tomar viento fresco, tío vale no hay cuna ahí que valga, pero es falso es falso, tío las peleas muchas veces, cojones no, me la ha matado me cago en mi puta vida no me jodas, loco de verdad no quiero cortar el juego para que veáis que muchas veces me encantaría editarlo es decir, en donde muero me encantaría editarlo, pero quiero que veáis lo falso a veces desde la fucking pelea, eh, ojo que es una una gilipollecia, es increíble, tío vamos a silenciar y voy a cambiar el otro por ahí en medio, lo más grande vas a matarlo, te voy a reventar al perro ¿qué? vale, tengo los kunai que hay que devolverlos perfecto ¿qué me iría por aquí? ¿nos vamos por aquí, crack? vamos a dar la vuelta porque no me fío no me fío ni un pelo lo ideal sería ir haciendo así un poco con plan escondida pero no me fío de la gente, tío si vienen conmigo o no es que creo que no vienen, tío voy a llegar yo y a ellos que le den por culo vale, yo creo que llegando yo valía ya están ahí todos, ¿no? sí es un poco rara las misiones no me voy a cansar de repetirlo lo he repetido en un vídeo ya siete veces todo un poco raro, tío está muy guapo, pero muy raro vale, habla con Taka la forja ahí en martillo encuentro a Yuna ¿dónde carajo está ahora Yuna, hermano? a ver vale, cuero lino ¿dónde está Yuna, tío? ahí está, ya lo veo vale, voy a curar un poquito hablamos acá dijo que buscabas a una familia llegué tarde los mongoles lo capturaron al otro lado del río ellos cogieron a mi hermano cuando era un aprendiz vale, hay que ir ver a los rehenes let's go vale, no tan nos ha visto, tío hijo de puta vale, uno menos vamos a ir haciendo limpieza de los que podamos vale, dentro va a haber que pelear está claro que dentro hay que pelear yo creo que se acabará pero vamos a hacer una limpiecita por fuera vamos a ver si se da la vuelta y por lo menos si hacemos una limpieza por fuera es estupendo ese puede morir y este está dentro o fuera vale, está cuando se dé la vuelta cuando se dé la vuelta salto y se da la vuelta, claro vale, perfecto vamos a mirar aquí detrás si hay más gente ese quiero matarlo pero ese viene por ahí, tío a ver si se da la vuelta ese si se va a dar la vuelta si se da la vuelta perfecto 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 eran dos creo y al otro lo mato ya ya está, ahora sí perfecto nada, por aquí ni nada vamos a looter por si hubiera algo algo rico, interesante provisiones nada, por aquí hay una puerta que no la quiero para nada, tío soy culpado ya y nada vámonos y por aquí fuera o detrás si hay algo, lino perfecto aquí también orovisiones y aquí nada venga, vamos a rescatar a las familias y vamos a terminar la misión y lo dejamos por aquí la lucha no acabó hoy llega la foja si eso vale, no os alejéis vienes al CEO de nuevo ¿no? si si, ya estamos en la forja creo si, creo que llegamos bien allí, ¿no? si llegando yo y no habiendo pelea yo creo que la misión acaba eso lo acabo de aprenderlo antes así que perfecto llegamos del tirón a hierro y ya está y ahora llegarán ellos claro que sí misión completada viene la forja ataca vale, pues ahora vendrá bronca y ahora sí será cuando terminemos la misión cuando la liemos ahora parda e intentemos reventar a todos o lo mismo, ni vienen si vienen ahí ahora habrá un enfrentamiento venga, vamos a reventarlo aquí no mueren que inmortal o qué vale este tiene que morir también bueno voy para adentro porque se está liando ahí atrás dentro hay bronca, ¿no? creo, me parece, ¿no? no, hay que acabar con ese sí, sí ¿qué es esto? ¿qué es esto que tienen perros? ¿qué cojones? hija puta no no vamos a ver si lo rompemos aunque realmente voy para allá tengo que ir por el otro los pendillos, ¿no? si queda un perro no a ver si soy capaz de reventarlo no ya está, ¿no? queda más gente no al revivo no 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 ¿Pero por qué no dispara la flecha, tío? What the fuck? Vale, viene gente ahora, viene más, tío. Necesito... Necesito vida, tío. Ahí, arrepientas allá. Carajo. Coño, ¿hay gente todavía, tío? No, 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 no. Me jodas, tío. ¿Making perros? No regatea, tío. No esquiva ni para atrás, loco. Vaya mierda, hermano. He muerto. He muerto, tío. No cojo. No cojo las provisiones, tío. No cojo las provisiones. No sé qué coño pasa ahí, tío. ¿Pero por qué no estoy cogiendo...? ¿Por qué no estoy matando a gente? Y no estoy cogiendo... No estoy cogiendo esencia, tío. No, 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 no lo entiendo. Mato a la gente y no cojo esencia, tío. No entiendo, tío. No hay mierda, ¿verdad? me voy a reventar a este ya, a ver si me da un poquito de esencia no, tío, muerto tío, horroroso horroroso tío ¿qué onda de verdad? a ver, este casi ha reventado vamos a reventar a los dos caudillo, comenta al perro, vale tenemos pieles, y este tiene que reventar ya venga, derrota al caudillo tiene el caudillo, este la putura de agua es definitiva contra escudo, que sí, tío ¿no se le ve la vida o qué? ahora sí, vive muerto tiene el restante para matar u observar para desbloquear la postura del viento 7 vamos a matar a los restantes venga, hasta luego joder, me mola muchísimo el juego, tío, pero los combates y lo de la esencia y eso son raros necesito más esencia ¿qué es? no es un asamurí este hombre, no pasa nada ¡No lo hicimos! ¡Pero que no nos desciende, que nos desesperamos y nos desplazamos! ¡Nos hemos visto a que se nos desplazamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! No... ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Vale, nos van a forjar un nuevo arma, que imagino yo que espero que sea más fuerte, porque ahora mismo la verdad que es una mierda, que no hacemos daño. Fantasma vengativo. Se ha acabado la misión, ahora sí. La forja y el martillo. Va a haber que ir haciendo misiones secundarias, sí o sí. Castillo Caneda. Que cabrón. La forja y el martillo. La forja y el martillo. ¿No? 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 No? ¿No? ¿No? No? ¿No? lo que voy a comprar, así no muero directamente como estábamos muriendo, os lo he dicho espero que os haya gustado el vídeo, voy a coger una cosita que acabo de darme cuenta que hay por aquí si cogemos un coleccionable sin más y nada, muchísimas gracias a todos, nos vemos en los próximos vídeos, adiós chau